En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salmo 138 Himno de Acción de Gracias De David Te doy gracias, Señor, de todo corazón, por haber escuchado las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles, tañeré en tu honor. Me postraré en dirección a tu santo templo. Te doy gracias por tu amor y tu verdad, pues tu promesa supera a tu renombre. El día en que grité me escuchaste, aumentaste mi vigor interior. Te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, cuando escuchan las palabras de tu boca, y celebran las acciones del Señor. ¡Qué grande es la gloria del Señor! ¡Excelso es el Señor! Y mira al humilde, al soberbio lo conoce desde lejos. Si camino entre angustias, me das vida. Ante la cólera del enemigo, extiendes tu mano. Y tu diestra me salva, Señor, lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones las obras de tus manos. Salmo 139 Homenaje a aquel que lo sabe todo Del maestro de coro de David Salmo Tú me escrutas, Señor, y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares, te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Señor, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tiendes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Sheol, allí estás. Si me remoto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Mis huesos no se te ocultaban. Cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veía en tus ojos. En tu libro estaban inscritos los días que me has fijado. Sin que aún exista el primero. ¡Qué arduos me resultan tus pensamientos! ¡Oh Dios, qué incontable es su suma! Si los cuento son más que la arena, al terminar todavía estoy contigo. ¡Oh Dios, si mataras al malvado! Si los sanguinarios se apartaran de mí. Ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que profieren mentiras. ¡No odio, Señor, a los que te odian! ¡No me asquean los que se alzan contra ti! ¡Los odio en el colmo del odio! ¡Los tengo por enemigos! ¡Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón! ¡Examíname, conoce mis desvelos! ¡Que mi camino no acaba mal! ¡Guíame por el camino eterno! Salmo 140 Contra los malvados Del Maestro de Coro Salmo de David Líbrame, Señor, de la persona malvada Guárdame del hombre violento De los que traman maldades en su interior Y a diario fomentan peleas Agusan su lengua igual que serpientes Esconden en sus labios veneno de víboras Presérvame, Señor, de las manos del malvado Guárdame del hombre violento De los que proyectan trastornar mis pasos Y tienden una red bajo mis pies De los insolentes que me ocultan lazos Que me ponen trampas al borde del sendero Yo digo al Señor Tú eres mi Dios Escucha, Señor, la voz de mi súplica Señor, Señor mío Mi fuerza salvadora Tú proteges mi cabeza en el día del combate No conceda, Señor, su deseo al malvado No dejes que su plan se realice Los que me asedian alzan su cabeza Los que ahogue la malicia de sus labios Que les lluevan carbones encendidos Que hundidos en el abismo no se alcen Que no arraiguen la tierra el deslenguado Que la desgracia sorprenda al violento Sé que el Señor defenderá al humilde Que llevará la causa de los pobres Los justos darán gracias a su nombre Los rectos morarán en tu presencia Salmo 141 Contra la seducción del mal Salmo de David Te invoco, Señor Ven presto Escucha mi voz cuando te llamo Que mi oración sea como incienso para ti Mis manos alzadas como ofrenda de la tarde Pon, Señor, en mi boca un centinela Un vigía a la puerta de mis labios No inclines mi corazón a cosas malas A perpetuar acciones criminales En compañía de hombres malhechores No dejes que compartan sus gustos Que el justo me hiera y el leal me corrija Pero nunca el malvado perfume mi cabeza Pues así seguiría implicado en sus maldades Quedaron a merced de la roca su juez Los que oyeron con regodeo mis palabras Como piedra molar estrellada por tierra Sus huesos se esparcen a la boca del Sheol A ti, Señor, se vuelven mis ojos En ti me cobijo, no me desampares Guárdame de lazo que me tienden De la trampa de los malhechores Caigan los malvados en sus redes Al tiempo que yo escapo indemne Salmo 142 Oración de un perseguido Poema de David Cuando estaba en la cueva Oración A gritos imploro al Señor Al Señor suplico a gritos Derramo ante Él mi lamento Ante Él expongo mi angustia Cuando mi aliento se apaga Mas tú conoces mi sendero En el camino por donde voy Me han escondido una trampa Mira a la derecha y ve No hay nadie que me conozca No hay refugio para mí Nadie que de mí se cuide Por eso a ti clamo, Señor Te digo, tú eres mi refugio Mi porción en la tierra de los vivos Presta atención a mi clamor Pues estoy todo abatido Líbrame de mis perseguidores Pues son más fuertes que yo Saca mi vida de la cárcel Para dar gracias a tu nombre Y me harán coro los justos Por tus favores conmigo